Oiga, en otras cosas completamente diferentes, le cuento que trabajadores del Hospital General Regional Número 1 del IMSS se enfrentaron con personal de seguridad. El saldo, una persona herida de bala. Aquí la información. ¡Es perro! 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 Así se vivió el conflicto en el Hospital General Regional Número 1, Carlos McGregor, del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado de una agresión contra elementos del Servicio de Protección Federal por parte de personal de la institución, que dejó una persona detenida y otra presentada ante el Ministerio Público. De acuerdo con un reporte de las autoridades, tres elementos del Servicio Federal realizaban un recorrido de supervisión en la unidad médica, que se ubica en el eje vial poniente Gabriel Mancera, en el número 222, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. En específico, en el área de vestidores, cuando se percataron que trabajadores fumaban presunta marihuana, por lo que al llamarles la atención, un grupo de empleados se fueron contra ellos. Incluso, uno de los civiles despojó de su arma al uniformado. En una primera versión, se dijo que esta riña dejó a un trabajador de 39 años lesionado, al recibir un rozón de bala, y que ese fue el motivo por el que la violencia escaló. Sin embargo, en una tarjeta informativa, Protección Federal aclaró que no hubo lesionado. Detalló que cuando el agresor tomó el arma de cargo, la accionó al interior del hospital. Por ello, elementos responsables de la custodia del inmueble y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron. En tanto, testigos de los hechos contaron que el consumo de sustancias nocivas al interior del hospital, también conocido como Gabriel Mancera, es común. Hay personajes que se meten a drogar al vestidor, fue el motivo por el cual los policías intercedieron. No vi, no me consta totalmente, pero han tenido incidencias con esos personajes que, por los que venían, los encontraron, al parecer, fumando marihuana u otra substancia y tomando. Entonces, pues los policías internos que apoyan aquí el instituto, pues intervinieron de manera normal, obviamente se pusieron agresivos y se soltó una balacera. Donaciones y, este, porque los federales estuvieron haciendo su trabajo y los empezaron a golpear. Ellos daban su rondín y agresión, pues los que estaban ahí, pues se drogan, o sea, varias cosas. Bueno, no había pasado así algo como hoy, no, pero ya habían sacado a varias personas, este, así, de los vestidores, pero siempre, pues hay gente que los defiende. Entonces, pues, o sea, aquí la inseguridad, o sea, más que nada para los trabajadores, pues sí, no, y más con esto. Serán las autoridades las que realicen el deslinde de responsabilidades. Telediario, Ángel Carrillo Cid, Ciudad de México.